¡Largaron en la segunda carrera! Trata a hacer la delantera el 2, Smarty Cris, un cuerpo de ventaja, lo sigue el 1, Leopardo de Oro a medio cuerpo por fuera, el 3, Dog King a dos cuerpos por fuera, el 4, Dashing Boy a un cuerpo y medio abierto, viene corriendo el 6, Milagroso VG a la cabeza, corre el 5, Doctor Turbio, comanda el 3, Dog King corre con un cuerpo y medio de ventaja, lo sigue el 2, Smarty Cris, a dos cuerpos corre el número 1, Leopardo de Oro, a dos cuerpos y medio mejorando por fuera, viene corriendo el 6, Milagroso VG, comienzan a volcar el codo los de la segunda, ya están en la recta final, 350 para el disco, gana el envión por dentro el 2, Smarty Cris, un cuerpo y medio de ventaja, lo sigue el 3, Dog King, tercera ubicación para el 4, Dashing Boy por fuera, viene descontando el 6, Milagroso VG en los últimos 150 metros, el 2, Smarty Cris, tres cuerpos y cuarto, lo sigue por fuera el 6, Milagroso VG en los últimos 50 metros, adentro el 2, Smarty Cris en su busca por fuera el 6, a los últimos 20 metros, cabeza a cabeza por dentro el 2, por fuera el 6, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.